Porque él aprendió el oficio por una necesidad y se enamoró tanto de él que lo siguió haciendo toda la vida. Y se enamoró de este oficio cuando apenas era un niño. Y ahora, después de muchas décadas, se siente orgulloso de su trabajo que le ha permitido sacar adelante a su familia. Les estamos hablando de Don Carlos, el panadero pastelero de Acerrí. En Acerrí, siempre que hablamos de pan, repostería y queques, muchos piensan en Don Carlos. Este panadero y pastelero tradicional comenzó en este oficio desde muy joven. Marina ha sido su fiel compañera durante décadas. Le ha permitido construir sus sueños, anhelos y sacar adelante a sus cinco hijos. Hace aproximadamente 50 años estoy metido en esto. Por pura necesidad fue porque me sacaron de la escuela para meterme a una panadería. Entonces, de ahí ya me he tirado tamaño un poquito de años en la panadería. Yo pienso que la fortaleza, más que todo, es el buen trato que le damos nosotros aquí a los clientes. Y aparte de eso, la calidad del producto. Don Carlos es el panadero auténtico, el que aún hace los ilustrados. Los gatos, las cuñas y los borrachos, muchos más tosteles que saboreamos desde niños, que suman 40 productos distintos. Cuenta este panadero que las tortas de melocotón son muy apetecidas por los vecinos. Firma que cada semana en promedio hace 50. Y en una oportunidad me tocó trabajar día y noche, mucho trabajo. Y yo ornaba ahí y estaba demasiado cansado y metí 13 latas de pasteles al horno. Y me tiré en una bolsa de azúcar al suelo y me quedé dormido. Cuando me desperté estaban los pasteles negros, negros. La historia fue que yo a las 3 de la mañana estaba brincándome, la tapio del cementerio, botando pasteles en el tarro de la basura. Y ahí volverlo a hacer. Mucho esmero y dedicación, este panadero se siente orgulloso de su trabajo. Que tantas madrugadas, pero también satisfacciones, le ha dado a su vida. Bueno, muchas felicidades a don Carlos por hacer siempre esta labor con tanto amor. Por aquí nos chismearon unos compañeros que ya probaron la buena mano de don Carlos. Nosotras también esperamos tener la dicha de hacerlo próximamente.